hola hola que tal amigos bienvenidos a otra emisión más de checando y verificando herramientas y equipos el día de hoy les voy a presentar una espátula flexible de la marca pretool lo podemos ubicar en el catálogo de trooper como el código 20 3 22 y con una clave de producto y guión 1 f esta espátula flexible tiene una hoja de hoja con corte diagonal es una hoja que a todo lo largo del mango para una máxima resistencia eso quiere decir que viene desde el final hasta acá tiene aquí un ojillo para poder colgarlo en un panel tiene su remache para que no se salga del mango esta es la presentación de una pulgada de ancho o equivalente a 2.5 milímetros recuerden que pretool es un subsidiario de la marca trooper y le pertenecen en el mango es de plástico está fabricado el mango con materiales de polipropileno de color negro la hoja está fabricada de acero a el alto carbono es flexible tiene una longitud máxima de 305 milímetros tiene un peso alrededor de 44 gramos no es muy pesada su empaque es de a granel de hecho así como la ven así es como se adquiere y y se utiliza mucho en bueno tiene aplicaciones en albañilería en pintura para rezanar y bueno muchos otros usos si quieren quitar el exceso de pintura en cualquier superficie esto es muy bueno en la pared en algún material metálico en las protecciones la puerta pueden utilizarlo en albañilería si para poder rezanar está hecho 100% con materiales mexicanos y en el catálogo verán que tenemos varias medidas esta es la de una pulgada de ancho también hay de dos pulgadas de tres pulgadas de cuatro y de cinco pulgadas tiene un bonito detalle de la marca pretul en el plástico del mango de polipropileno son remaches muy fino muy bien detallados no te van a molestar a la hora de agarrar el mango tiene si su forma para que ustedes puedan sujetarlo con la mano y no se les resbale están muy bien hechos y son muy económicos dejar en la parte de abajo la descripción de donde pueden buscar la ficha técnica más información acerca de esta espátula flexible y la el link de donde pueden ustedes adquirir este producto bueno amigos espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima con más emisiones y más videos chao